No, yo creo que el equipo está motivado al máximo, sabemos que mañana son tres puntos importantísimos, que queremos amarrar a la clasificación matemáticamente hablando y después iremos a buscar ese primer lugar. Entonces con la seriedad de que tenemos un buen equipo al frente, un equipo trabajado, un equipo también que es muy fuerte en la bola muerta, entonces todos los aspectos ya los hemos comentado y lo hemos trabajado hoy para mañana ir por esos tres puntos. Más de parte de la clasificación, el primer lugar también es clave para ustedes. Sí, sí, nosotros nos planteamos al principio de temporada varios objetivos, el primero era levantar al equipo de la situación en la cual estaba, para nadie es un secreto que nosotros empezamos este torneo, empezamos con igualdad de puntos con San Carlos, entonces ese era el objetivo primordial, después el objetivo secundario era clasificar, matemáticamente mañana un punto lo alcanzamos también y el otro objetivo es clasificar de primeros, entonces los objetivos van amarrados uno al otro, entonces ya estamos a pasos, a fechas de lograr esos objetivos y después sabemos que es un campeonato aparte. ¿Cómo han tomado el que llevaban bastantes puntos de ventaja y ahora solamente cuatro del segundo lugar? No, no, algo normal, son curvas que se dan en todos los campeonatos, cuesta mucho que un equipo, usted lo ve solo en la nivel inglesa o en Alemania que se sacan 20, 15 puntos de diferencia, es un campeonato muy competitivo nuestro, hay equipos que pasan por momentos emocionales importantes, hablando de Heredia.